La caos, muchacho. Fuera de la atmósfera, todo el que esté en el pollo de carga morirá. ¡Marchaos! Es una orden. Winter, espera. ¿Dónde está Chris? ¿Cómo se sale de aquí, Bishop? ¡Winter! ¡Está atrapado, Reed! Bishop y tú, buscad cómo salir de aquí. No abandonaremos a nadie. Yo intentaré sacarle mientras buscáis una salida. O'Neill, Reed y Higgs vendrán conmigo por la escotilla de mantenimiento. Esa es nuestra salida. Quedan unos ocho minutos hasta dejar la atmósfera. ¡Espera! ¡No discutáis! ¡Marchaos! ¡Mentido! ¡No os detenquéis! Se encuentra aquí, Capitán. ¿Tienes una revista? Tenemos ocho minutos, señor. Voy a sacarle de ahí. Te has vuelto loco. ¡Lárgate, Winter! Ya casi estamos. Mantente fuera de su vista. Informe de situación. No me atrevo a abrir la puerta con ella adentro. Winter, ¿sabes usar el lanzacargas de semistros aéreos? Soy todo oído, Bishop. Reinicio el lanzacargas antes de usarlo. La comisión ha dañado el sistema automático. Tendrás que hacerlo manualmente, Winter. Entendido, Bishop. Debe de estar frente al lanzacargas antes de desactivar el seguro. ¡Lárgate, Winter! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!